Uno, que era muy tonto, muy tonto, muy tonto, con toda la cuerda da, y estaba cogiendo sandías, y hacía un calor, un calor, y se desnudó del to, ya te digo, vamos, le digo, muy tonto, muy tonto, loco, se desnudó del to, y tenía un borriquejo muy chiquitín, y fue a Macasa a coger sandías, y llegó el borriquete por detrás, y lo dejó así levantado, ahí, 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 mira, la pasó Canuta, se vino para el pueblo, se fue enseguida al médico, el médico también lo conocía, del pueblo, ¿qué te ha pasado? Dice, mire usted, esto, esto, le contó la historia, que estaba así, y ha llegado el borriquete por detrás, hasta que lo miró el médico, y para engañarlo, y para reírse de él, dice, pues te está preñado, te ha quedado embarazado, y dice, no joda usted, y dice, bueno, yo te diga, está preñado, como no abortes, y eso cómo se hace, y dice, pues nada, tú, eso, cuando estés en el campo, te agarras un árbol, y apretas a ver si saliera el feto, total, que el otro día se fue para el campo, tenía un dolor de barriga, estaba hinchado, se agarró un árbol, empezó a apretar, mira, se tiró un cacho pedo, que levantó cuatro o cinco cepas, y espantó una liebre, se vuelve, dicen, para que luego digan que las cosas, las orejas igual que las de su padre, me hicieron, que me hicieron, que la 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 la. Más擊appos. Dis dostste qua, Then,